Aunque noviembre sigue siendo la fecha tentativa para iniciar los ARPES, el director de División Marítima de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Martín Cetrón, aseguró al The Miami Herald que los cruceros podrían reanudar sus operaciones en julio si los avances en la vacunación continúan y si las variantes de la COVID-19 se mantienen a raya. Es la primera vez que un funcionario da esperanzas a un sector cada vez más golpeado. Según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, en marzo a septiembre de 2020, más de 77 mil millones de dólares en actividad económica global se han perdido a causa de la pandemia. Al menos 518 mil puestos de trabajo se han cerrado en la industria y más de 23 mil millones de dólares en salario también se han perdido. En Miami-Dade, reactivar el sector se hace indispensable. Los cruceros, una piedra angular de nuestra economía regional que genera aproximadamente 7 mil millones y 40 mil puestos de trabajo anuales tan solo en el condado Miami-Dade. Empezar en julio sería el escenario ideal para la industria, una idea respaldada por el propio gobernador de Florida. Junio o julio es la fecha, julio. Necesitamos comenzar ese proceso para que todas estas empresas vuelvan a encarrilarse. Y me dicen que no pueden navegar para cuando lleguemos a finales de junio. Básicamente usted, el CDC, básicamente está diciendo que las vacunas no funcionan. Entonces son básicamente antivacunas porque estarán disponibles para todos. Norwegian Crossline anunció que solicitó a las autoridades empezar sus operaciones en julio al 60 por ciento de su capacidad, exigiendo vacunación obligatoria para pasajeros y tripulantes. Sin embargo, en Florida estoy en contra de la orden ejecutiva del gobernador, que prohíbe a las empresas solicitar pruebas de vacunación para ofrecer sus servicios. Los posibles usuarios se muestran abiertos a la posibilidad. Con la vacuna me siento seguro. Si no la tuviera puesta, creo que no me pudiera montar un crucero. Si todo el que se monte en el crucero está vacunado, sí, me montaría. Mientras la orden de navegación condicional de los CDC continúa vigente y en su nueva fase busca mejorar las condiciones e infraestructura para evitar los contagios y enfrentar posibles protes, los gremios tildan el documento de decepcionante y lleno de exigencias inviables. La paralización de la industria de cruceros ha causado que casi medio millón de estadounidenses sigan viéndose afectados por el cese de sus operaciones. Desde el sur de Florida y para Noticias TVB, en Manuel Villalobos. Gracias por ver el video.